Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video estamos con Tennis Scratch Y bueno, en este video les voy a enseñar como hacer puntos con estilo, con style Así que bueno, vamos a jugar un partido y en el mismo partido les voy a enseñar Así que bueno, vamos a jugar con este mazo, con Leo Ya saben que es mi personaje favorito Así que bueno, la pantera, la cobra, el shuriken, el hacha, macrobiótica, carrera ¿Y qué cuerda usamos hoy? A ver, me tienen que usar la cuerda de toro Si, tengo ganas de usar la cuerda de toro para un partido Ya saben que siempre uso cordajes para los videos No siempre, pero algunos videos si para que vean los cordajes ¿Cachan? Ya, así que bueno, vamos a jugar un partido de 20.000 Y bueno, les voy a enseñar como hacer puntos con estilo Esto es algo que yo descubrí, aunque no sé si alguien ya lo subió No sé, creo que no porque se me ocurrió a mí O sea, si ya bueno, ustedes me entienden Ya, entonces miren, ustedes lo que tienen que hacer Ya, este tipo se está adelantando Usted ahí, ahí no, justo ahí no Ya, entonces miren, si van a entrar a echar el tiro La tiran La responde Y ustedes usando un emoji Y la responden O sea, el tipo quedó loco, loco O sea ¿Quién te responde algo usando un emoji? O sea, ¿quién tiene tiempo de usar un emoji? Partamos por ahí, listo Emoji Toma, pa Toma, emoji Chucha No, no, usé el emoji No, no me dio el tiempo Puta, ya, pero Van escuchando como hacer los puntos con estilo ¿Cierto? O sea, el rival hasta se distrae Y no sé Queda loco el rival así Bueno, aquí vamos 2-1 perdiendo Pero tranquilos Que nosotros haciendo puntos con estilo Vamos a ganar el partido Sí o sí Háganme caso Ven ahí, está usando los emojis Quiere hacer puntos con estilo Igual que yo Pero no le sale Ahí no usé el emoji Porque la respondió súper fuerte La respondió súper bien Así que bueno No nos confiemos tampoco ¿Ya? Eso es lo malo Que uno se confiase A uno le dice Oh, puntos con estilo Puntos con estilo Y le intenta hacer todo el partido Y a veces no le resulta Y pierde el partido Por intentar hacer los puntos con estilo 4-3 Esto creo que ya está Casi ganado Máxima se empieza a reír Por lo menos se ríe Cuando le voy ganando O sea, a mí me carga cuando se ríen Y me van ganando O sea, cuando termina el partido Y se empiezan a reír Eso me carga Me molesta Es algo que me enoja mucho No responde mal Emoji Toma Listo O sea, el tipo O sea, ¿quién? ¿Ustedes han visto a alguien que? Díganme si ustedes han visto a alguien Alguna vez que haga puntos Usando emojis Emojis O sea, yo les digo Emoción De modo emoji No sé cómo se llaman ¿Verdad? Pero bueno Digámosle emojis Da lo mismo La cosa es que se entendió A lo que me refiero Eso es lo importante Así que bueno Aquí usamos el de lente Miren, haganme caso Vamos a ver el de lente El de lente El de lente Uy, le respondió bien Pero fue para afuera Menos mal Menos mal Casi le responde bien Y casi nos gana Falta Se la vamos a tirar A su drive Que tenía malo Toma No responde mal Pero no uso el emoji Porque Igual como es que me estoy asustando Pero ahora Vamos a ganar el partido Así que ahora Usamos el emoji Háganme caso Miren Toma Ya 6 a 6 Ojalá Aquí no voy a usar el emoji Porque voy a intentar hacerle el punto Para usar el emoji En mi saque Toma Listo 7 a 6 Y háganme caso Que ahora Se viene El mejor punto Que van a ver en toda su vida Sin usar emoji Pero ganamos igual El partido Hicimos varios puntos Con estilo Y no nos vamos a reír De él Sino que vamos a usar Este con lentito Con lentitos Con lente Así que bueno Nos ganamos un bolso grande En un partido De 20.000 monedas Y espero que les haya gustado El video Suscribanse Activen la campanita Hagan todo Así que bueno Podemos a despegar el cofre Y espero que les haya gustado Sobre todo Porque igual Ustedes nunca habían visto esto Estoy 90% seguro Que no sabían O sea Que sabían como hacerlo Pero no se les había ocurrido ¿Me entienden? Así que bueno Eso Ese fue el video Ya saben que en este canal Hay video diario De Tennis Catch Así que eso Nos vemos en un próximo video Adiós Tennis Catch